Día 10 de noviembre del año 2022. Hoy vamos a hacer un vídeo de cómo están todas las variedades de naranjas y mandarinas que tengo yo en los árboles. Muy buenos días amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de agricultura, medioambiente y entretenimiento. Hemos terminado ya con las oro nules, con las clemenules y la siguiente variedad es la navelina. Ya se pueden recolectar, de hecho ya están por ahí recolectando para desverdizar en cámara, pero ya están entrando mucho en color porque de noche tenemos ya una temperatura de 8 grados, 9 grados, incluso de menos. 7 grados tuvimos el otro día y por el día hay un cambio de temperatura y eso hace que la naranja comience a tener un color muy característico y muy bonito de más. Color naranja intenso, en otras variedades es rojizo intenso como la oro nules y esta la comenzaremos a recolectar yo creo que en los próximos días. Haremos también un vídeo de la variedad, una velina, una variedad muy antigua, incluso se originó en California en el año 1910. Hay una larga historia que otro día os lo contaré. Ahora vamos a ver las siguientes variedades, vamos para allá. Y esta es Salustiana, yo cuando la recolecto en esta zona que es un poco tardía, final de diciembre, principios de año, como podéis observar no tiene el verticidio carpelar, o sea no tiene ombligo y entra en el grupo, mejor dicho el subgrupo de blancas, junto con Barberina y todas las Valencias. Mirad cómo están, este año este campo está, la producción es un año off, que no hay casi producción, están por dentro, tiene muy buen tamaño, es una variedad que a mí la verdad es que me gusta, pero que da mucha faena los primeros años porque tira mucho chupón, mucho chupón y da muchísimo trabajo, incluso muchísimo más que otra que la Lanelate, la Nabel, Nabelina. Y los kilos siempre no son mayores que la Nabel, por ejemplo, así que es una variedad que no se está plantando por aquí, porque para nosotros es importante que haya un rendimiento económico. Como no lo hay, como no hay más rendimiento económico en Salustiana que en otras variedades, pues la gente no suele plantar por aquí ya Salustianos. Vale, vamos a ver ahora otras variedades, por ejemplo, la Lanelate. Y ahora estamos en una finca de Lanelates, que están ahora comenzando a cambiar de color. A pesar de que no ha llovido nada, no ha llovido nada en este otoño, que es necesario para que engorde la fruta, tiene buen tamaño. Si hubiese llovido tendría de 5 a 10 milímetros más. Y el miedo que tenemos ahora es que ahora llueva mucho, incluso con llover poco, la naranja tiende a engordar lo que no ha engordado antes y nos puede reventar la naranja. Todo es un problema lo que hay. Y aquí le tiraremos ahora, porque veo también algo de caracol, le tiraremos el hidróxido de cobre en la caída del pezón. Le tiraremos la semana que viene ya. Están bastante bien, a pesar de ser una zona que no hay nada de cotoné, ni ha habido ácaro rojo, ni ha habido ningún problema de nada. Y ahora os voy a enseñar también el problema que podemos tener con esto del cambio climático. Que parece ser que todo el mundo se queja, pero el que lo recibe es el agricultor. Desde hace ya unos años, cada vez llueve menos en octubre, cada vez llueve menos, cada vez hace más calor en octubre, noviembre. Estamos ahora 9 de noviembre y el manga corta, hoy está también de poniente. Y en esta época, si no ha llovido nada y el terreno está seco, con calores, aire de poniente secos, con un HA, una humedad relativa muy baja, lo que nos ocasiona es una deshidratación de las puntas de las hojas. Hace cuatro años nos ocurrió algo muy exagerado, porque anteriormente, siempre que se nos deshidrataba alguna hoja, era porque había habido ácaro, el panónicus o ácaro oriental. Últimamente, hace cuatro años, hubo también una deshidratación, vientos secos de poniente, mucha calor, en final de otoño, pero el día deshidrató más o menos por esta fecha, hace cuatro años. Y luego volvió a deshidratar, ya de una forma muy exagerada, que árboles enteros se deshidrataron, se cayó mucha naranja al suelo, el día 22 de diciembre. Vamos a ver, porque estos días también ha deshidratado un poco, vamos a ver cuáles son los efectos de la deshidratación. Estas hojas así, es la deshidratación que nos hace el calor del final de otoño, en invierno. Esto hace unos años, ya lo he dicho antes, era un testigo de que el árbol había tenido ácaro, cuando tiene ácaro, te va debilitando las hojas y viene un poco de aire de poniente y el árbol, las hojas se deshidratan y se caen. Pero es que hace cuatro años, todo el término, la parte que le pegaba más el poniente, los árboles enteros, la hoja se les cayó. Y hoy estamos, que estamos regando un poco más también de lo normal. Venga a regar, venga a regar, venga a regar. Y ya dicho de paso, tengo que deciros que la factura mía, de mi casa, una casa de agricultores, que no tenemos trabajador más que uno solo, una agricultura tradicional, familiar, hemos pagado del mes de julio y agosto, más de 15.000 euros de agua. Por la culpa de la subida de la luz, la guerra de Ucrania, el gas y una cosa y otra. Vale, vamos a ver otra finca. Variedad de Clemen Villa, es una mandarina híbrida. El patrón es Macrofila, este de aquí. Ese forn aquí de número 5, Macrofila. Y también forn aquí de número 5, unos y otros no. Es más tardío el forn aquí de número 5. Y también parece que entra más tarde en producción, como podéis observar. Luego también sabéis todos que el Macrofila hace mucha producción enseguida, pero luego de caer el árbol, pues mirad qué cantidad hay. Pues nada, vamos a ver ahora la Tango, que está aquí arriba. La Tango, muy parecida a la Nadorcot. Yo creo que incluso es más productiva. Hace menos tamaño, pero el tamaño se puede regular. Al principio cuando entró esta variedad, la gente se quejaba de que quedaba un poco pequeña y también tenía más precocidad. Se puede tratar para hacerlas más tardías y también se pueden hacer cosas para que tengan más tamaño. Esto es una variedad que cuando está esta, como vaya el precio bajo, lo que está alrededor se va a ver muy mal. Porque es una variedad, es igual que la Nadorcot, que da muy pocos problemas, no tiene ombligo, la piel es perfecta y no se puede pedir más. El sabor no es una clementina, pero bueno, el mercado es el que manda. Vale, ahora vamos a ver la Nadorcot. Y esta es la variedad Nadorcot. Nadorcot, una variedad originaria del pueblo de Afurer, en Marruecos. Esta nos hizo cambiar la forma de producir en la agricultura, en la citricultura, sobre todo española, de no pagar nunca ningún tipo de royalties, a pagar royalties para poder cultivar. Ha ido muy bien hasta ahora y este año también hay un presagio de que va a ir bien. Esta variedad, pues, yo la veo muy fácil de producir, siempre son gordas, siempre de muy buen tamaño, la piel es espectacular, mirad aquí lo que hay. Mirad cómo se me ha quedado alguna pequeña, pero porque la cantidad de competencia, incluso esta, de hacerse tan gordas, la puede arrancar del pezón. Pero es que no cabe, no cabe más fruta ahí, no puede haber más. Es una variedad muy buena, muy buena. Es muy parecida a la Tango, pero esta parece un poco más tardía, un poco más de tamaño y también un poco más, también de cera. Este, por ejemplo, tiene un poco menos. Mirad qué castellan tiene aquí. Este tiene un poco más. Este tendría una barbaridad. Este, posiblemente, año que viene, tendría un poco menos de cantidad y lo que hay que hacer es suministrar bastante nutrientes para poder, ahora mismo que estamos en la inducción floral, ahora estamos en la inducción floral, que las yemas se van a diferenciar para pasarlas de brotación vegetativa a brotación con flores. Y ahora mismo está en la inducción floral. Si el árbol tiene bastantes reservas, nos tirará flor. En caso contrario, será todo para que el árbol se recupere, como esta rama de aquí. También puede ir por zonas del árbol. Donde ha cargado más el año pasado, este año y un poco menos. Y hay que tenerlo bastante alto de nutrientes. Pues nada, está muy bien la finca, pero que hay también fincas de tango que no tienen nada que envidiar a la Nadorcot. Vamos a verla. Y esto es una finca de tango que no tiene nada que envidiar a la Nadorcot. Son muy gordas, también es bastante tardío y siendo que es una finca que está en una zona cálida. Tanto más verdes todavía y estamos a día 10 de noviembre. El tamaño que tiene es espectacular. muy parecida a Nadorcot, incluso más gordas que muchísimas Nadorcot. Y ahora venimos ahora a esta finca que las ramas se están doblando. Hay que ponerse aquí una caña para que no se nos rompa la rama, no para que no toque el suelo. Si toca el suelo, ya no se rompe. Pero una rama que no llegue a tocar el suelo se puede romper. Vente para acá, ven. ¿Cómo está esto? Están doblando mucho la rama y alguna como esta ha roto ya. La rama de aquí se ha roto y esta otra rama de aquí habrá que colocar una caña para que no rompa. está doblado un poco, incluso ha roto un poquito nada más. Ya toca el suelo, la rama. Esta no hace falta ni tocarla. Si la tocamos, contra más la toquemos, peor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La que más sabor tiene de todos los híbridos e incluso creo que también de todas las mandarinas. Se recolecta muy tarde, a partir de marzo, abril. Yo este año la recolecté muy tarde, muy tarde, en mayo incluso. Venga a llover, venga a llover, sí que aguanta muy bien la lluvia, la humedad, porque la calidad era muy buena a pesar de haber llovido más de 300 litros en tres meses y aguantó bastante bien. Calor, humedad y aguantó muy bien la piel de la horri. Es una variedad que es originaria de Israel, fue una mutación inducida. como podéis observar, hace un resol de miedo, el color a lo mejor no lo veis, lo veis un poco amarillo, pero eso es más propio por culpa de que está haciendo mucho sol y está muy bajo el... el sol está muy bajo y tenga muchos rayos solares. La horri, ¿qué quieres que os diga de la horri? Para mí, la horri, lo bueno que tiene es que está patentada, hay que pagar un royalty increíble para poder cultivar, pero que realmente hay otras variedades que se venden mucho mejor que la horri. El año pasado un poco más y con la calidad que había un poco más y se nos quedan. Ahí están, la horri, también se quejaban de que eran un poco beceras, yo desde el que los tengo siempre me han hecho cosecha, no sé si será porque porque ya son varias generaciones, cuando uno saca unas yemas es una generación y cuando va sacando las yemas son varias generaciones distintas y parece ser que las que al principio se cultivaron sí que tenían problemas de becería, pero cada vez cuando vas a sacando labor de uno a otro son como otras generaciones y parece ser que va mucho mejor la horri. La horri ahora mismo no tiene ningún problema de becería. Yo como las injerté de los últimos quizá puede ser que sea eso, pero que yo problemas de cuaje no he tenido jamás. Luego, el problema que tiene la horri es que tiene una necrosis periestelar que este año está muy acentuado. Ahora también quitaremos un poco la más pequeña porque esto hay que clarearlo bastante tarde. La necrosis periestelar es esto. No hay mucho estudiado, parece como es el verticilio carpelar que está ahí dentro pero no está abierto y empuja hacia afuera y luego se intenta cicatrizar y sale todo eso de ahí. Pero esto todavía está sin estudiar. Y esta variedad la horri también produce mucho por la parte interior. Como podéis comprobar aquí dentro está todo lleno de mandarinas perfectas. Un ombligo muy disimulado. Aquí podemos observar lo que he dicho de la necrosis periestelar. Empieza ahí. Eso según el ingeniero me ha dicho que eso va a años. Que el año pasado no había y este año hay bastante en muchos sitios. Pero nada, habrá que ir estudiando que eso no está claro. Vale, pues nada, ahora vamos a ver la variedad Queen. Vamos para allá. Variedad Queen que es originaria de aquí de la Comunidad Valenciana en el pueblo de Pilar de la Horagada. Muy productiva, es un híbrido, pero nos recuerda mucho a la Sansuma. Unos gajos que se separan muy bien. Tienen una membrana demasiado gruesa para nuestro paladar a la hora de comer que es la única pega que tiene. Lo demás es especial, un sabor especial. El acidez no lo notas, un sabor increíble, muy particular. No se nos hace vieja en el frutero en casa. Aguanta muchísimo, es muy productiva. Es 100% candidata a esta mandarina para el cultivo ecológico, por lo poco exigente en nutrientes que tiene. Lo tiene todo. Solo tenemos un problema con esta variedad. Tenemos la competencia de la Tango y la Nadorcot. Que esta la van buscando si el precio está alto de Nadorcot y Tango, pero cuando baja el precio de la Tango o Nadorcot, esta la dejan un poco de lado. Aunque esta es mucho mejor, más grande. Mira qué tamaño tiene. Es una variedad espectacular y originaria de la Comunidad Valenciana. Es muy productiva y esto está plantado 6x2. Este año seguramente habrá que quitar ya el 2 y dejarlo en 6x4. de la Comunidad. Gracias por ver el 3x4. Campo de Powell. Es un poco más tardía que la lana elate. Su ciclo de recolección sería a partir de marzo, pero para poder sacar más rendimiento sería a partir del día 15 de abril. Estamos ahora en noviembre, empiezan a cambiar de color, pero como podéis observar, como esto es una variedad muy tardía, siempre se poda fruta vista muy tarde y siempre se deja demasiada leña. Ahí se está muy alto, ya tengo yo la vista ya que nada más cogerla lo voy a rebajar. Y esto también, esta finca, está en un proceso también de renovación. Casi ya tienen 20 años estos árboles y ya se está cargando mucho de madera y estamos ahora pues que cada año vamos quitando un brazo gordo. Mirad cómo está la Powell. Tú la ves y parece que es una dane, pero cuando ya cambia de color la dane, estas todavía están un poco verdes y también son más duras. Son mucho más duras. El tamaño, el tamaño, pues claro, hay de todo, pero todavía le queda mucho para engordar y hace falta que llueva, que es lo que no está haciendo este año. Pero mirad lo que hay por dentro de naranja. Este año aquí se quitó uno gordo y hay que ir quitando madera. El árbol está espectacular. tendrán más de 100 kilos, 150 kilos seguro. Pero hay que intentar ya rebajarlos un poco y ir quitando madera. Es una variedad que cuesta mucho de cuajar, se puede hacer cuajar, pero que teniendo la lana al final, o aguantan mucho el precio al final o no vale la pena. De hecho, hay otras variedades como la chislet y barfil, que son más productivas, incluso son mejores. La Powell se está plantando ya muy poco. Y en otras zonas citrícolas, que hacen mucha calor más pronto que aquí, en mayo, aquí, la temperatura aún se mantiene fresca y cuaja mejor. En otras zonas citrícolas, la temperatura va aumentando muy pronto y el problema de cuajado es mayor. Así que es una variedad que se plantó mucho hace 20 años, hace 15, hace 10, pero que ya no suele la gente plantar. Se tira el más a la chislet. Y la barfil. Este año está muy, muy bueno, ¿eh? Iván. Sí. La verdad que sí. Ahora cuando vengan aquí y tengan que subir a poner aquí ya se acordarán de ti. ¿Eh, pájaro? Que tú el serrucho no te gusta mucho, ¿eh? Tendrán que trepar. Mira, mira, mira qué piezas hay aquí, ¿eh? Cuando era esto plantonado daba gusto porque eran todas así de gordas, todas así de gordas. Y aquí nunca ha habido casi ningún problema de cuajado. Aquí lo que pasa es que hace unos años se vino abajo mucho porque se tardó mucho en coger, ¿no os acordáis? Hace, yo creo que casi 8 o 9 años se tardó mucho en recolectar esta finca, aquí habían casi 200.000 kilos, estuve casi medio año sin abonar, ¿vale? Medio año sin abonar, casi 200.000 kilos. Y vino una ponienta, ponienta de casi 45 grados en el mes de mayo y no quedó una flor arriba, no quedó una flor. Y ya entonces se fue descompensando la finca y está costando muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo, muchísimo. Vale, ahora vamos a ir a ver la chisle, la última ya. Y esta variedad pues parece mucho más interesante, es muy parecida a la Powell, no es nada parecida a la a la Barfield, que la Barfield es muy parecida incluso a la Lane. Esta, la estructura interior es más gruesa igual que la Powell, pero esta parece que tenga más sabor. Esta es una zona que es más tardía, todavía están muy verdes y estas siempre se hacen muy gordas, muy gordas, incluso sin hacer ningún tratamiento especial. Es una variedad que yo creo que se está imponiendo a la Powell. La Powell parece ser que es que falta más más piezas de cuaje y esta yo creo que es mucho mejor. Pero bueno, también influyen muchísimos factores, es tierra, el agua, el clima y sobre todo también el manejo del cultivo. Pero que ahora, por ejemplo, si el dueño no lo dice, nadie viene aquí y dice que es chiselet. Imaginaros después en la frutería, en el supermercado, quién va a distinguir esta naranja de la Powell, de la chiselet o de la lane. Son muy parecidas, solamente a la hora de comer se pueden diferenciar. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.